8 de la mañana, perdón, 9 de la mañana, 15 minutos, bendito sea mi Dios, primero 10 7, después 8, 9 15, como siempre los viernes de cultura queremos, estamos apoyando nuestro talento, el talento chocuano y cada uno de los grupos de aquí en nuestra región pues quiere mostrar ese talento, los jóvenes, algunos veteranos como los del grupo Caoba que ya vienen hace mucho rato incursionando en la música y pues han querido hoy mostrar su talento y aquí se lo hemos traído a todos ustedes porque hoy en viernes es cultural para que la gente pueda conocer el trabajo artístico de estos dos jóvenes, de Neneco y de Pedrito, jóvenes del grupo Caoba, pues señoras y señores los vamos a dejar con Caoba y ustedes ya conocerán o ya han conocido el talento, aquí vengan con imágenes de video y todo esto, aquí los vamos a dejar Don Pedro, junta Caoba, señoras y señores por hoy no es más, 9 16, es que voy a decirles que Dios les bendiga y que pasen un fin de semana pero bien, felices, tranquilos, en paz con Dios y que no combinen el alcohol con la gasolina, esa es una mezcla mortal, mucho accidente, que pasen venidas y los dejamos con Caoba. ¿Qué tal amables televidentes de RTV Noticias? Reciban todos la bienvenida nuevamente a la hora del artista, esta vez les corresponde a la agrupación Caoba, de gran trayectoria en el género de la salsa y esta vez quieren darles a conocer lo último, lo que tienen como producción para deleitarlos a todos ustedes a lo largo y ancho del departamento del Chocó pero también en otros departamentos de nuestro país. Vamos a conocer rápidamente a los integrantes de esta importante agrupación, se trata de Eber Palacios, conocido popularmente artísticamente como Entusí y también tendremos la oportunidad de compartir con Pedro Ibargüen, conocido como Pete Jr. en el género de la salsa artísticamente. Rápidamente entonces saludamos a Eber Palacios, Eber bienvenido a RTV Noticias, gracias por estar con nosotros, estamos en la hora del artista. Muchas gracias, gracias a ustedes, a ustedes por el espacio, es un placer estar acá, trayendo una nueva propuesta musical, mucha gente que nos ha seguido acá en la ciudad de Quibdó, en esta oportunidad traer un nuevo producto con video, con todo, porque así lo merecen nuestros seguidores y nuestros oyentes. Hasta adelante vamos con este nuevo producto, saludamos a Pedro Ibargüen, Pete Jr., quien también está con nosotros, bienvenido, gracias por estar en nuestros estudios. Muchas gracias por invitarnos y bueno, aquí estamos con un nuevo trabajo, espero que a todos los oyentes, a todas las personas que nos ven, les encanta este producto y como dice mi compañero, con video empacado, digámoslo así, para que les guste más. Muy bien, ahora sí entremos en materia, pero antes se me van a perdonar un poco nuestros televidentes, es importante conocer de dónde viene Caoba, hablamos del año 2013, esa trayectoria, coméntenos cómo les ha ido y cómo llega esta dupla, cómo se encuentra hoy. Bueno, te lo resumo, este es un trabajo de aula, soy docente y desde Bogotá inicié en un colegio donde laboraba, inicié con estudiantes, posteriormente que ellos se graduaron, entonces decidimos hacer música por fuera, armamos un grupo y el nombre sale de Don Chiste, del Negro Palomino, ¿sí? ¿Cuál de los nombres? Caoba, Caoba Orquesta, sale de Oye Negro, un día uno de los muchachos llega y dice Oye Negro, color Caoba, tono 46, agua posada de melanina, entonces dije, y él pensó que yo me iba a sentir mal, y dije, me gustó, y me dice, pero ¿qué te gustó? Le dije, me gustó el Caoba, y a partir de hoy vamos a llamar Caoba, ¿por qué? Porque ese es el tono de mi piel, el color de mi piel, entonces desde ahí nació Caoba, Caoba y desde allá pues ya hice algunos estudios musicales allá en Bogotá, me vine a mi tierra, y acá empecé a hacer música hasta que en el 2012, finalizar 2012, 2013 iniciando, nos conseguimos con P. Junior a quien le presento mi propuesta musical y me dice, vamos a trabajar, ¿qué hay que hacer? Y yo le digo, bueno, aquí están los arreglos, vamos a trabajar, y él creyó en mí, en el proyecto Caoba, y aquí estamos dando frutos del trabajo y la constancia que hemos tenido desde ese entonces. P. Junior creyó en usted y se montó, se embarcó en ese gran proyecto, y pues hoy están nuevamente ustedes juntos entregando una nueva producción. ¿Alguna anécdota que tenga usted allá de los años 2013, 2014, que pueda compartirle a los televidentes? ¿Anécdota? A ver, no, simplemente, sí, cuando estamos grabando el privilegio de amar, estamos en la casa, en un estudio casero, un compañero, y tú sí me sales, y yo le dije, no, no me vas a cantar así como Mijares, que la cosa, no, cantá como los cintajes, la cosa, vos sabés que hemos cantado esa canción muchas veces, entonces yo le dije, no, manito, pues yo la canto como salga, y así salió Excelente, es una canción muy bonita para todo el público. Y, pues, otra anécdota, no, no recuerdo así como tal. Algo muy importante, y siempre hay que tenerlo en cuenta, es entregarle a los televidentes algunas canciones que se hayan producido y que hayan sonado, que hayan pegado, pero que por alguna u otra razón no tengamos la claridad de quién las canta. Por ejemplo, alguna canción que haya sido muy gustada aquí en el departamento del Chocó, que haya sido inspirada o por lo menos interpretada por ustedes, Juan. Claro, tenemos, como le decía el compañero P. Junior, tenemos El Privilegio de Amar, que es una canción, una balada que mucha gente conoce, pero nosotros nos tomamos el atrevimiento de hacerla en salsa, es una canción que mucha gente la ha bailado, pero no sabe que es de cada orquesta, como lo es Amame, también una canción del maestro Alexander Pires, un brasilero, y la hicimos en versión salsa también, una balada súper hermosa. También tenemos Me Enamoré de Ti, es una canción de Chayán, conocida en la voz de Chayán, balada, y nosotros también la hicimos en salsa. Tenemos Amor de Pin, que es una historia y es de nosotros, esa canción, donde habla del amor en las redes sociales, por WhatsApp, por Pin, cuando se hizo hablábamos del Pin, pero es de ese amor que se maneja en las redes sociales. Y también tenemos una canción hecha con el maestro J. Black Laleigh, titulada El Nietzsche, es una salsa urbana, salsa choque, que solamente nos habla de lo que es el negro, y que el negro donde está, todo le pone sabrosura, a pesar de las dificultades, siempre estamos alegres. Y una canción muy bonita que grabamos en turbo, con un amigo también turbeño, llamado Chucho Man, y somos cuatro los que estamos interpretando esa canción, y que esperamos que la gente, a partir de ahora, pues, retome esas canciones, que están hechas todo para nuestro público. ¿Cómo suena, de cuál momento, cómo suena en la voz de Entusí, una de esas canciones, alguna? Por ejemplo, Llegaste a mí, cuando desierto estaba mi corazón, cuando en el fango me encontraba sin amor, me devolviste la esperanza, de volverme a enamorar, y la ilusión, de vivir un nuevo sueño. Y esto es lo que estamos estrenando ahora. ¿Hasta dónde han logrado ustedes llegar? ¿Hasta dónde los han llevado este tipo de canciones que ustedes han interpretado? Por ejemplo, ¿con quién han alternado, con quién han tenido la oportunidad de estar en Tarima? Hemos sentado en Tarima con Sol de Abril, aquí en El Chocó. Ahora, últimamente, fuimos a Bogotá, a una gira de medios, donde compartimos con todo ese público hermoso, que acogió todas nuestras canciones, y la disfrutó, la gozó, la pusieron arriba, en muchos bares, discotecas. Y, bueno, esperamos estar con muchos artistas más, que sé que muy pronto estaremos acompañando infinidades de artistas. Hoy vienen ya ustedes con una canción nueva, vienen ustedes con una nueva propuesta para todos los televidentes, todos sus seguidores, y es importante conocer de qué se trata, cuál es el título, cómo se inspiran en ella, el lanzamiento, hablemos de todos esos aspectos. El lanzamiento lo hicimos apenas el martes pasado, 25 de este mes, es una canción compuesta por el maestro Chachacha Martínez, el papá de Jackson Martínez, que es un gran compositor, donde me dijo, Ever, aquí hay una letra, vamos a hacer algo con ella, y de verdad que es una letra espectacular, donde habla de cómo llega el amor a la vida de las personas, cuando uno menos lo espera, pero que eso te cambia la vida. Entonces te permite empezar a creer más en el amor, a creer de que todo es posible. Entonces son situaciones muy hermosas, y la hemos puesto para todos nuestros oyentes, con una hermosa melodía, con un muy buen arreglo, hecho por el maestro Andrés Ríos, y el maestro Jairo Andrade, en la ciudad de Medellín, eso fue elaborado en la ciudad de Medellín, y bueno, venimos a entregar esto nuevo, ha sido elaborado con mucho cariño, porque nuestro público merece lo mejor, lo mejor merece de que los chocuanos, tenemos arte, tenemos música, tenemos limpieza, y también podemos llevar nuestra música a la alta esfera, porque acá hay mucho, 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 mucho talento, y creemos que nosotros hacemos parte, sin sentirnos pues aduladores, pero hacemos parte de esa camada, de los que venimos haciendo música con altura. ¿Como solista o se fueron a dudas en esta nueva producción? En esta producción son dos temas, Llegaste a mí, que es el que estamos promocionando, seguro más adelante van a escuchar hablar, de lo que es Perdóname, en la voz del maestro P. Junior, es una composición de este humilde servidor, y también una canción muy bonita, es mucho más rumbera, y seguro de la ahorita les dará siquiera un pedacito de esa canción. Mientras tanto entonces, escuchemos de una, Llegaste a mí, ¿Cómo suena? Llegaste a mí, cuando desierto estaba mi corazón, cuando en el fango me encontraba sin amor, me devolviste la esperanza, de volverme a enamorar, y la ilusión, de vivir un nuevo sueño, Llegaste a mí, como el invierno en el verano, como un nuevo amanecer, al que no quiero despertar, si no tengo tu amor a mi lado, con cariño para ustedes. Definitivamente, buena letra, buena melodía, se perfila como una de las mejores, pero mientras tanto, tenemos acostumbrados a nuestros televidentes, al tema de las primicias, nos hablaba usted, que más adelante, podríamos también llegar a conocer, otra canción, entreguémosle en primicia, a nuestros televidentes, aparte de esa nueva producción, o de eso, que está ya en construcción, por parte de ustedes. Ok, perdóname, es una canción, que invita a rumbiar a la gente, pero, tanto como disfrutamos en las rumbas, también es una canción, que en el contenido de la letra, pedimos perdón, porque somos seres humanos, y a veces nos equivocamos, y esa canción dice así, estoy aquí, para pedirte perdón, amor, sé que fallé, que mal me comporté, solo te pido una oportunidad más, para enmendar mi error, déjame mostrarte realmente, que hay en este corazón, quiero demostrarte, que por ti, por mí, cambiaré, comprende que te amo, desde el día, en que te conocí, y que contigo he conocido, el verdadero valor, del amor, al que se debe cultivar, y cuidar, como una hermosa flor, ahí nomás, también bastante fuerte, pero, llegaste a mí, es la que está en estos momentos, en el ruedo, hablemos ahora, de la aceptación, que se ha tenido en la gente, que se dice en las redes sociales, como los consiguen a ustedes, como los contactan, el tema de las contrataciones, es manager y demás, todo esto. Claro, por supuesto, tuvimos la oportunidad, de conocer una persona maravillosa, llamada Carolina España, en las redes sociales, es Carito España, quien es nuestra manager, y nos permitió, abrirnos al mundo, queremos dar a conocer, que no solo, nosotros, el arte, o el talento, con eso no basta, para uno dar a conocer, sus canciones, necesita de alguien, que conozca los medios, que tenga relaciones, que pueda, abrirte, a un mercado, más grande, entonces, queremos invitarlos, a que, a que nos sigan, tenemos, podemos decir, una cuñita, alguien que trabaja con nosotros, www.elsolarestereo, que está firme con nosotros, trabajando de la mano, con Carito España, y de Bogotá, hace poco, llegamos, como lo decía, el maestro P. Junior, hicimos una, una gira de medios, que fue muy buen, muy bien aceptada, con los temas anteriores, ahora, con este, hicimos el lanzamiento, del martes, y hasta hoy, ya llevamos, 1500 reproducciones, significa, que la gente ha aceptado, y nos escriben, y dice, muy buena canción, que bonito video, y, también toca resaltar, a la persona, que nos hizo el video, el maestro Luigi Fan, a quien queremos, extenderle un saludo, quien ha sido, el guionista, y el que grabó el video, nosotros solamente, hicimos realidad, lo que él soñó, y él materializó, lo que nosotros queríamos, o sea, que hicimos, un buen conjunto, y ese es el material, que hoy traemos, para presentarlo a ustedes, frente al tema, de los contactos, en las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, como lo pueden conseguir, para estarlo siguiendo, permanentemente, los televidentes, nos consiguen, como Kaoba Orquesta, en Facebook, en YouTube, nos consiguen, como Kaoba Music, en Instagram, nos consiguen, también, como Kaoba Music, todo el resto, es Kaoba Music, por donde quiera, que se metan, y ahí va a aparecer, lo que es, la biografía, el trabajo, la fotografía, para que nos sigan, en todos los eventos, que tengamos, y telefónicamente, tenemos al, 314-662-7505, y, ahí vamos a conseguir, todo lo que necesiten, de Kaoba, y estamos, para servirles, y para llevarles, buena música, a todos nuestros oyentes. Pregunta, consulta para Pete Junior, ¿qué esperan ustedes, de esta nueva producción? ¿Cómo se ven ustedes, pues, a futuro, digamos, referente a lo que, están entregando hoy, a toda la comunidad, a todos sus seguidores? Pues, con esta producción, como la hicimos, pensando lejos, nos vemos, lejísimos, o sea, fuera de Colombia, llegando a, a muchos países, y, compartiendo, compartiendo con la gente, ya que, siempre invitamos al amor, y, especialmente, con esta canción, que, como mi compañero decía, hablamos del amor, llega una persona especial, pero, en el video, en el guion, siempre, si miras el video, es un amor a primera vista, normalmente, la gente no cree en eso, pero sí, sí existe el amor a primera vista, y nos vemos compartiendo, con muchos artistas, de otros países, no, mejor no, iba a decir algo, pero mejor no lo digo, que se vea, más adelante se darán cuenta, muy bien, estamos observando el video, nuestros televidentes, están observando algunas imágenes, y se preguntan, en dónde fueron rodadas, cuáles son esos escenarios, que ustedes están mostrando allí, pues, resaltar, de verdad que resaltar, porque, Luigi, lo pensó en Quibdó, lo soñó en Quibdó, y lo realizamos en Quibdó, o sea, que el material completo, se hizo acá, en Barrio Tomás Pérez, en la Loma de San Judas, algunas amigas, que nos prestaron sus casas, que queremos también agradecer, aprovechar la oportunidad, para agradecer, a Floristería de la Costa, quien nos colaboró mucho, en la realización del video, el restaurante Doña Jacinta, también nos colaboró muchísimo, también el restaurante La Paila, de mi abuela de la 30, y mucha gente, que estuvo cerca allí, apoyándonos, y todo fue realizado aquí, porque sabemos que aquí, también hay unos escenarios, muy bonitos, y hay gente, que hace trabajos bonitos, como el que, seguro, están viendo ya ustedes. Muy bien, es la agrupación Caoba, el departamento del Chocó, Ever Palacios, acompañándonos, al igual que Pedro Ibargüen, P. Junior, y que sean ustedes, quienes finalicen, esta entrevista, esta interacción, primero conmigo, pero también allá, con nuestros televidentes, invitándolos, para que estén pendientes, de su música, de sus videos, aquí, a través del canal RTV. Somos una agrupación chocuana, netamente chocuana, no quiere decir, que no podemos trascender, lo vamos a hacer con el favor de Dios, y con el acompañamiento de ustedes, así que, Caoba hay para rato, y queremos ser, uno de los grupos representativos, de nuestra tierra, y estamos, estamos trabajando, incansablemente, todos los días, para que así sea, y dejar en, en alto el nombre, lo que es Chocó, y lo mucho, o el gran talento, que existe acá, así que los invitamos, a seguirnos, en nuestras redes sociales, y a ver, Llegaste a mí, una canción muy romántica, esperamos les guste, y bueno, aquí nos estarán viendo, y estaremos siempre pendientes de ustedes, con mucho cariño, y Dios los bendiga. Y Junior, que tenga la oportunidad, de despedirse de los televidentes, e invitarlos, para que los continúen siguiendo. Queremos invitarlos, a como dice mi compañero, que nos sigan, que lleguen a nosotros, como dice la canción, Llegaste a mí, para nosotros seguir cantándola, con todo el entusiasmo, y el cariño que se merecen, y bueno, sigan en las redes sociales, Kaoba Music, Kaoba Orquesta, y en todas las demás, como Kaoba Music, no se olviden, Kaoba Music, Kaoba Orquesta, Llegaste a mí. Llegaste a mí, como el invierno en el verano, como un nuevo amanecer, al que no quiero despertar, si no tengo tu amor a mi lado. Llegaste a mí, cuando desierto estaba mi corazón, cuando en el fondo me encontraba sin amor, me devolviste la esperanza, de volverme a enamorar, y la ilusión, de vivir un nuevo sueño. Llegaste a mí, como la lágrima lo es al llanto, inspiración que motivó mi canto amor, que eres tu mi bella melodía, eres la música que inspira a un poeta soñador, y si no lo quieres, puede morir y de amor, que eres tu mi bella. Música, Llegaste a mí, como el invierno en el verano, como un nuevo amanecer, al que no quiero despertar, si no tengo tu amor a mi lado. Llegaste a mí, para sacarme del pasado, como la luz que me ilumina, donde quiera que yo estoy, donde quiera que yo voy, ay amor, que eres mi vida. Música, Llegaste a mí, como la lágrima lo es al llanto, la inspiración que motivó mi canto amor, que eres tu mi bella melodía, eres la música que inspira a un poeta soñador, que si no lo quieres, puede morir y de amor. Llegaste a mí, como el invierno en el verano, como un nuevo amanecer, al que no quiero despertar, si no tengo tu amor a mi lado. Llegaste a mí, para sacarme del pasado, como la luz que me ilumina, donde quiera que yo estoy, donde quiera que yo voy. Llegaste a mí, y diste nueva vida a mi corazón, llegaste a mí, tú llegaste en el momento necesario, para poder vivir, Llegaste a mí, ay amor, y diste nueva vida a mi corazón, llenaste mi existencia, con todo tu amor, llegaste a mí, solo necesito una palabra, que tú me digas, para ser feliz, y diste nueva vida a mi corazón, me inspiraste, resucitaste, llegaste a mí, todo el amor, que tenía escondido, quiero entregártelo a ti, llegaste a mí, y diste nueva vida a mi corazón, yo quiero que te vayas a mi corazón, llegaste a mí, no quiero, no puedo, imaginarme la vida, si no es junto a ti. ¡Ay amor! ¡Mírate ahí! ¡Dos tumbones del Chocó! ¡Ahí nada más! 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 Llegaste a mí, y diste nueva vida a mi corazón, llegaste en el momento, llegaste a mí, que más te necesitaba, y ahora no puedo imaginarme mi vida, si me estás aquí. Llegaste a mí, y diste nueva vida a mi corazón, yo necesito, de que más presencia en mi vida, quiero ser feliz, voy a celebrar, porque estás aquí, y tú llegaste. Aplausos